¿Soldado Sarbón? ¿Soldado Dodoria? Es tiempo de destruir un planeta. Vamos a ver los fuegos artificiales. ¡Es momento de acabar con esos malditos Saiyajins! ¡Es momento de acabar con ese maldito traidor de Vegeta! ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo, maldito insecto? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Es momento de mi última transformación! ¡Es momento de mi venganza! ¡Es momento de mi venganza! ¡Hah! 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 He he.